Y el Instituto de Meteorología e Hidrología informa sobre las condiciones del tiempo en Panamá para este viernes 2 de junio. El viento del sur se ha intensificado y la zona de convergencia entre el tropical hacia parte occidental, también el desplazamiento de la onda tropical hacia parte oriental de Venezuela. Esa intensificación del viento se mantiene, condiciones nubladas con lluvias hacia parte centro y occidente y el resto del país con cielos parcialmente nublados a poca nubosidad. Esta condición se va a predominar durante la mañana. Para horas de la tarde se prevé que se mantenga los nublados con lluvias hacia parte centro y occidente y es probable alguna actividad eléctrica hacia parte oriental. En la región metropolitana se prevé algunos aguaceros principalmente hacia parte norte en las zonas montañosas. En horas de la noche las condiciones lluviosas se van a mantener hacia parte occidental en las zonas costeras y hacia parte oriental del país. En la región metropolitana, cielos parcialmente nublados, algunas lluvias débiles hacia parte montañosas debido a los vientos.